Nuevo resumen de FUTCHAMPION y nuevo pleno de victorias en esta semana con la carrileada de para mi la mejor carta calidad precio del juego ofensivamente Que barbaridad y que bien me lo he pasado con esta carta jugando A ver si adivinas que carta es, le robaron un balón de oro en el año 2013 después de hacer el triplete con su equipo Vamos ya con el equipo del 20-0 de esta semana y hemos incorporado 3 nuevas cartas En el lateral derecho he llevado a Nahuel Molina que por cierto me ha parecido muy top para lo que me esperaba de él Y esperemos que tenga un par de mejoritas para que se le quede un auténtico cartón De defensa central he tenido bastantes dudas porque quería incorporar a alguien y como el otro día me tocó intransferible con AT chavales Pues he decidido meterle porque sinceramente me parece una carta muy top y ya ha mejorado uno y va a quedarse un cartón increíble Y la carta donde me he gastado 3 millones de monedas y me ha parecido una auténtica brutalidad Espero que hayas puesto en comentarios quien crees que es No podía ser otro que el francés Fran Ribery Totti me costó 2.700.000 monedas Tiene 5 de pierna mala, 5 de filigranas, estadísticas muy pero que muy top Pero lo mejor que tiene es este tiro con calidad plus con 5 y 5 y esta carrerita de R1 que le hacen ser un cartón Y empezamos con el resumen de FUTCHAMPION de este 40-0 con la carrileada del bueno de Fran Ribery Que cartón que os contaré hoy porque me parece tan tan buena esta carta y la mejor para mi calidad precio actualmente del mercado Solo vale 3 millones y es un auténtico cañón Primer partido y ya se estrenaba con el equipito Pero fijaros aquí chicos que auténtico ratón nos encontramos Vaya auténtica rata en el primer partido La tiene con la pulga Leo Messi Totti que encima le tocó Se va la banda y me hace las orejas Y me salía sonrisa pícara como La que te va a esperar chavalote Pues nada, minuto 48 Se hace aquí un bugueada criminal Y me metía el 1-2 con Maldini Pero yo, la verdad, estaba bastante tranquilo Porque yo sabía que este finde iba a hacer 40-0 Así que nada, la cogemos aquí con Molina Molina para adentro Nos vamos por la línea de fondo Ponemos el pase Y esa carta de Atenea nos metía en el empate a 2 para meternos en el partido Y minuto 57 Robamos muy buen balón La cogemos aquí Player loca Mbappé Mbappé para Atenea Y Atenea que no fallaba con ese Madre mía Cómo le deja al portero Ahora voy a hablar un poquito por qué me parece tan top esta carta de Fran Ribery Y sobre todo Creo que tiene 3 cosas fundamentales Primero de todo Es un icono para dar química Viene muy pero que muy bien Es una cosa que muchas veces no valoramos Pero el tema de tener iconos Te hace dar química a todo el equipo Entonces eso es importante Segundo punto importantísimo Que me encanta este Fran Ribery Es que tiene 5 de filigranas Y 5 de pierna mala Esto por qué te viene tan bien Porque a aquel que le gusta hacer filigranas Es una barbaridad Y te hace irte de muchos jugadores Y también por el tema De que si tiene 5 de pierna mala Tiene 2 lados para defender Es decir Tú te puedes ir para 2 lados Y eso a la gente le jode mucho Porque no saben por qué no defenderte Pero lo mejor de todo Y por lo que me parece La carta más diferencial arriba del juego Por unos 3 millones de monedas Es porque tiene el tiro de calidad Como Playstyle Plus La carrera de R1 va bien Pero este Playstyle Plus De tiro de calidad Es una barbaridad ¿Por qué? Porque te puede perfilar Tanto para afuera Como para tirar cruzado Como te puede perfilar Para adentro Para hacer ese tiro de calidad Y no falla uno De verdad Es una barbaridad de carta Me encanta el tiro que tiene Me encanta como pasa Me encanta como se mueve Y de verdad chavales Si alguien tiene 3 millones Y no sabeis que hacer con ellos Fíchense a Fran Ribery Porque fijaros que arrancaditas tiene Tiene muchas cositas Y ya dejando de lado el tema De Fran Ribery Vamos a ver Lo disfrutón Que estaba en este FUT Champions No sé si es que me fue muy bien la conexión Pero de verdad Disfruté como un maldito enano Sin parar de hacer filigranas Haciendo cositas Como rompo a los porteros Y otro chaval Que se nos iba Estaba siendo un Quitarse la gente Constante De verdad Que bien me lo estaba pasando En este partido Empecé Fijaros Bastante mal Se le había hecho al chaval Que sabía jugar Por aquí un balón por dentro Y ese Kevin Neurin Que tengo muchas ganas de probarle Me metía el golito Aquí miraba el nombre del chaval Porque fue un gol bastante potente Y dije hostias A ver si el chaval va a ser profesional Porque suelo conocer a todos Y cada uno de ellos Y encima me metía El 2-0 Pero nada chavales Empezaba el fútbol champán La ponemos con Alexia Butellas La ponemos por dentro Pablo Barrio Aquí hacemos un poquito De fútbol champán Se va Riveri por dentro Y fijaros Que tirito al palito corto De verdad Que escándalo de carta Fran Riveri Y aquí pues nada Filtramos por dentro Se la ponemos a Van Dijk Van Dijk para Riveri Riveri fijaros como lo hace Y lo que os decía Del tiro de calidad Tan importante que tiene Y nada Minuto 42 La ponemos por dentro Fijaros que remontada En menos de una parte Centrito Con playa Está el plus de centro De Molina Y metemos El 2-3 Algún día de estos Os voy a traer Una tier list De los mejores Player style que veo Porque hay algunos Muy pero que muy rotos Y aquí bueno Un player lock exquisito En línea de fondo Para meter el minuto 53 El golito Y aquí bueno El chaval me la roba La verdad Se la robamos ahora con Zik Con una mala salida de balón No vamos perfectos Metemos el golito Y aún así El chaval sigue insistiendo Pero Mbappé robaba Y nos poníamos 28 a 0 En el marcador Y otra cosa Que quería comentar En este vídeo Es que mucha gente Me está diciendo Que se ha caducado Virgil Van Dyke Pues permíteme decirte Que Van Dyke No sé por qué Pero nunca me hace Esas cagadas Que acabamos de ver Es la mejor carta Para mí Defensivamente del juego Y más calidad Precio Es que vale 90 y pico mil monedas Tiene buen físico Tiene playstyle aéreal Tiene también Entra muy bien al juego Es que es muy bueno Chavales De verdad Es un cartón Por ejemplo Esta semana Utilizada con AT Que también es muy bueno Muy recomendable Pero me parece Que sigue siendo peor Que ese Virgil Van Dyke De verdad No le cambiéis de vuestro equipo A menos que tengáis A Ferdinand Totti Y a cartones de locos Si no Van Dyke Siempre en el equipo Del fútbol champán Y nada chavales Minuto 65 Se nos complicaba un poquito La cosa Porque la ponía aquí Muy bien por dentro Muy buena jugada Y me metía el 2 a 1 Para Joderme un poquito Pero bueno Ya que estaba un poco nervioso La verdad Tenía que conseguir Empatar el partido Y Kylian Mbappé No fallaba la cita Y nos ponía el empate Y fijaros Solo 5 minutos después Tiramos el de marque Con el lateral Jugada muy rota Con la 4-3-2-1 O 4-2-2-2 Sirve con las dos formaciones Y aquí Pisadita Que tiro de exterior Que siguen funcionando De manera perfecta No como antes Claramente Pero sí que siguen yendo bien Y aquí la verdad Pues minuto 91 Ya el chaval Estaba desesperadísimo Por robarla El play está el de Pablo Barrios Para adentro Pare perfecta Y Malen Que nos iba a dar Con esa pisadita El 29-0 Y en este caso Vamos ya para el siguiente partido 31-0 en el marcador Y este partido Os quiero demostrar Por qué es tan importante Conocer dos formaciones Que os voy a hacer un día Un podcast Hablando solo de esto Mínimo tener Dos o tres informaciones Ensayadas Es súper importante Y vamos a hacerlo En este partido Para que lo veáis Fijaros el minuto 10 El chaval jugaba muy bien Me mete un auténtico golazo Y fijaros yo aquí Le hago una buena presión Me pita una falta Y con Roberto Carlos Me mete un auténtico golazo Y me fui al descanso Perdiendo Sin hacer ni una sola ocasión Con la 4-3-2-1 Y yo que dije También controlo la 4-2-2-2 Que son formaciones muy distintas Voy a ponerla Y ya vais a ver Qué daño le hago Simplemente en la primera jugada Sin haber tenido Un ataque bueno En todo el partido Primera jugada Golito de Atenea Nada más empezar la primera parte O sea la segunda parte Minuto 60 Volvemos a hacer un jugadón De locos Ya os digo Estaba disfrutando Como un enano Porque el chaval Solo me defendía por dentro Con los mediocentros Que hice Abrir el campo Poner bandas Para que el chaval No pudiese hacerlo Y en el minuto 66 Ya teníamos El encuentro a nuestro favor Después de estar en una parte Sin hacer absolutamente nada Aquí nos hace un paradón De locos el chaval La verdad Las cosas como son Y minuto 72 Fijaros Qué buena jugada Le ponemos un pase por dentro Tocamos de primeras Y fijaros aquí Qué bonito Lateral a correr No pisadita Atenea Atenea Time finishing verde Y ahí está la celebración En HD Y minuto 90 Para que veáis Cómo esto te da partidos Cambiar la formación Ganábamos Y conseguíamos El 32 a 0 Y ahí está Esa celebración De Kylian Mbappé Y como no Se nos acabaron los contratos A Fran Ribery Y había que renovarle Y ahora vamos a ver Los tres últimos partidos Para que veáis Cómo se deciden ahora mismo Los FUT Champions Que para mí Deberían que haber un poco El matchmaking Porque me tocó Algún rival bueno Pero también me tocó Algún rival bastante flojo En estos tres últimos partidos Y esto es lo que yo pienso Que tienen que cambiar ¿Por qué? Porque me gustaría Estos tres últimos partidos Que la gente fuera buenísima Para que me costase mucho ganarlo Fijaros Qué golazo le metemos con Zico Nos vamos a correr por aquí Con Molina Que por cierto También es un cartón de locos Zico para adentro Y Atenea Metía el tercero Y el chaval Se nos iba del partido Ya teníamos El rango 2 amarrado Y vamos A por el ranguito 1 Con ese 38 a 0 Dos FUT Champions Bien enteros Sin perder Aquí una buena jugada La misma que antes Que os he explicado De la 4 3-2-1 4-2-2 Pasito para adentro Ribery de primeras Y metíamos En el minuto 43 El primer golito La verdad Partido este Un peli intenso Fue el más tenso Yo creo que de los tres Y fijaros aquí Qué bien lo hacemos Estrapas Zico Zico para adentro Y nos poníamos 2 a 0 Aquí mandamos a Ribery a correr Que la verdad Ya os digo Se la saca este FUTCHAMP Se va totalmente solo Y fijaros Ahí está Qué generoso Frank Ribery el generoso 39-0 chavales Y vamos a por el último partido Para conseguir mantener el récord Mire su nombre El chaval no me sonaba La verdad Entonces bueno Buena señal si no te suena Yo no suelo mirar los nombres Para meterme Pero ya una vez que estoy dentro Pues sí lo suelo mirar A ver qué tal Y fijaros Qué superioridad en este partido Minuto 5 Ya íbamos ganando 2 a 0 Aquí fijaros que lo hacemos Se la ponemos a Atenea Atenea para Pablo Pablo bicicletón Hacia adelante Y metíamos el 2-0 Si no sabes hacer este tipo De bicicletas Para hacer este Speedboost Te la dejo por aquí arriba Que te va a venir Muy pero que muy bien Aquí hacemos otra vez La misma Otra bicicleta Hacia adelante Y metemos el tercero Y para terminar Minuto 18 Nos quedamos solos Y golitos Bueno chavales Vamos con las recompensitas Del 80-0 40-0 en FUTCHAMPION 40-0 en FUTCHAMPION Y ahí están los 80 puntillos Uno de la promoción Por favor Uno de la promoción ¡Tenemos! Tenemos a Mediema Que no sé Que jugará de fútbol O sea no sé Una carta bastante normalita Chavales Sobre Ultimate Sobre Ultimate No es de la promoción Norvego Bueno Esta tiene media 88 Por ahí ¿no? Esta es buena media Esta es buena media Chavales Raten Media 88 Ahí está Vale son monedas Son monedas Vamos con el 5-85 primero 5-85 Les de la promoción Ya le tengo Dime que doble caminante Vale doble caminante Me sirve Ah no no viene por detrás El otro Uno de media 87 Tiene que ser ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos vamos Sal sal ¿Quién es? Tenemos a Pedro Porro Pedrito Porro Ahí está Buen lateral derecho Por cierto Muy buen lateral derecho Y encima pues le conozco Así que no es tan mal Ojo Muy buen sobre Muy top este sobre Le damos con la nariz Es de la promoción Venga Vale Esta es Edler Esta es Edler Da igual Viene por detrás Viene por detrás Va 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 Por favor EA Dime que es un héroe o algo Dime que es un héroe o algo Que guapa la cinemática Y tenemos a Otra vez Pedro Porro No puede ser chicos Se apareció dos veces seguidas El sinvergüenza Bueno chavales Por hasta aquí Recompensas Y resumen de FUTChampion Antes de irme Quiero hacer una pequeña reflexión Para todo aquel que esté jugando ahora mismo A FIFA Me he empezado a divertir muchísimo más Desde hace un mes más o menos Y es cuando me he querido empezar a divertir He empezado a olvidarme Del tema de la conexión De que va mal De que no mete nada en SBC Y de esas típicas cosas Que no dependen de mi mismo Y me empecé a centrar En divertirme yo Divirtiéndome en Division Rivals Divirtiéndome en la Copa Fantasy Y en FUTChampion Poniéndome en mis propios retos Y empezando a jugar Para divertirme Porque es al final un videojuego Y eso me ha hecho de verdad Pasármelo muchísimo mejor Así que nada So vale como consejo Empezar a hacer lo mismo Y espero que os haya gustado este vídeo Que os haya dejado un pedazo de like Y nos vemos En el siguiente Bye Bye